Miren esto, que bonito, miren, miren, otra, otra más, otra más, otra más, fue todo, otra más, las nenas, y tienen otras, bienvenidas, yo sé que vienen del aeropuerto, vinieron acá, claro que no vayan así, yo las vi cuando llegaron, con las maletas y todo eso, son muy chulas, muy chulas, ¿cómo te llamaron? Vanessa, Vanessa, Soraya, Penélope, Penélope, y también soy tocalla de Vanessa, pero yo soy Vanessa del Rocío, Vanessa del Rocío, y Romulita Lozano, ellos vienen a hacer una corta temporada aquí en Monterrey a la exposición, que hoy empieza, ¿verdad? Qué padre, van a estar cinco días, ¿cuántos cinco días? Cinco días, de 18 al 22, en la exposición, sí, en el show espectacular Rosa, en la Expo Guadalupe 99, los esperamos, ¿cuántos shows tienen, uno o dos? Uno, hay que ir, hay que ir, ¿verdad? No se pierdan esto, a ver, digan que sí, hombre, ellas están hoy, hay muchos artistas más, yo voy a estar el martes ahí mismo, para que vayan, ¿me van a ir a ver? Sí, ya digo que no, nos vamos a quedar especialmente para verlos, ay, qué linda eres, bueno, pues bienvenidas todas, ya saben que Monterrey las quiere mucho, y vamos a escucharles, con permiso de la delegada, está dormida, ¿qué nos van a cantar, chulas? Es una canción que se llama La Coquetona, que es una movida muy rica. Y luego con ustedes, imagínate, ¡aprauses para las niñas! ¡Aplausos! Te dice La Coquetona, porque yo bailo con sentimiento, Ninguno es dueño de mi persona, pero al bailar a todos concierto Me pise la coquetona porque ella baila con sentimiento Ninguno es dueño de su persona, pero al bailar a todos concierto Baila de aquí pa' allá, baila de allá pa' acá Y a todos mis movimientos les pongo gracia y sensualidad Baila boleros con acero y baila tacos con Fernando Baila mungas con Marquitos y baila gris con Gris Baila boleros con acero, baila tacos con Fernando Baila mungas con Marquitos y baila gris con Gris ¡Venga! ¡Rico! Me pise la coquetona porque yo tengo un andar bonito Ninguno es dueño de mi persona, si algo me gusta yo lo consigo Me pise la coquetona porque ella tiene un andar bonito Ninguno es dueño de su persona, si algo le gusta ya lo consigue Baila de aquí pa' allá, baila de allá pa' acá Y a todos mis movimientos les pongo gracia y sensualidad Baila boleros con acero y baila tangos con Fernando Baila mungas con Marquitos y baila gris con Gris Baila mungas con Marquitos y baila gris con Gris Baila boleros con acero y baila tangos con Fernando Baila mungas con Marquitos y baila gris con Gris ¡Coquetona! Baila boleros con acero y baila gris con Gris ¡Bravo! Las vamos a ver, ¿verdad? No, no, no nos olviden, nos esperamos ¿Cómo no? Las vamos a ir a ver, aplausos